Perdón, por periciarte perdón, por querer besarte perdón, por mis emociones perdón. Por mis pobres quejas y por mis historias fieras, perdón, por mis ilusiones perdón, por querer besarte perdón, por querer besarte perdón, por querer besarte perdón, por querer besarte perdón. Por mis intenciones perdón, por querer besarte perdón, por querer besarte perdón, por querer besarte perdón, perdón, por querer besarte 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 perdón, 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 perdón No tengo perdón, no tengo perdón Perdón, perdón Debo soñar contigo Perdón, perdón Vuelvo a ser tu amigo Perdón De mis intenciones Perdón Sin perdón No perdón Por estar yo ando No, 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 no No tengo perdón 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 Bravo!